Así es, muy buenas tardes. Bajo una inversión de más de 5 millones de dólares, el gobierno junto a las autoridades de seguridad inauguraron este moderno complejo de dos edificios. Recordamos desde aquel momento, aquí está el comisionado Arriaza Chica, por ejemplo, cuando aquí funcionaba el sistema de emergencias 1-2-1. Ni siquiera habíamos llegado a llamarnos 911. 5 millones 15 mil 579.36 dólares ha costado al Estado la construcción de este edificio. Es hora de invertir en la seguridad y es el momento de invertir en la policía. Debemos romper con todo un pasado en el cual hemos destinado a una de las instituciones más importantes del país a la subsistencia y a trabajar en condiciones deplorables. Más detalles de esta información se la estaremos brindando en la emisión de las 7 PM. Muy buenas tardes.